Dirígete al laboratorio, bueno. Ah, y vos tenés la... Eso te iba a preguntar. Alto. Antes de casi llegar... El locker no estaba acá cerca, ¿no? No, listo. Qué raro que nos dejen llegar hasta el trencito sin problema, ¿no? Pero nadie nos va a detener. La asesina internacional está herida y yo no tengo munición. Y nadie nos va a detener. Ok. Adelante. Si querés la cortamos, ¿eh? Ah. Yo creo que acá no quedó nadie después de que asesiné todo lo que se movía. Peor de lo que parece. Tampoco tan así. No sea tan negativa, Aida. Vamos. Bien, bien, bien. Bueno, acá hace lo tuyo y poné así la pulserita de VIP y vamos. Oh. Ah. Que te cuento que acá está lleno de munición, ¿no? Es mi sueño. ¿No hay una mierda? Oh. Listo. Ya corté todos mis lazos afectivos con todo tipo de ser humano muerto o no muerto que quedó atrás. Chú, chú. Ok. Acá tranquilamente el tren se podrá descarrilar. Morimos los dos y se acabó el juego. Qué cosa. Seguramente Ambrela es dueño del FBI. Yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Le valí verga. Está bien. Eh, Leon. ¿Confías en mí? Él sí, yo no. Decirle que sí, ¿sabes que sí? ¿Confías tú en mí? Oh. La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Oh. Ya. Pensé que me ayudarías y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Ok. Eida. Lo acabas de decir. Es un caso federal. No tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. Soy como Obi-Wan Kenobi. Soy su última esperanza. ¡Wow! ¿Cómo? No, no puedes jugar esa carta, Aida. No. Esa mano. No, no. ¿Cómo? Salvado por la campana. No se juegue a esa carta, Aida. No, no. Me siento un poco manipulado. Feliz, contento, pero manipulado. Voy a hacer lo que me pida. Pero con el señor fruncido. Esto es lo que voy a decir al respecto. Acabo de ser sobornado de forma afectiva y violenta. Así que sí, obviamente voy a hacer lo que me pidas. ¿Quién es su sano juicio? Va a ese lugar con vestido y zapatos de taco. Evidentemente alguien que dice la moda está primero en lo práctico después. Sí, es una boludez, pero... Venga, pulsera. Yo también hubiera hecho lo mismo. O sea, es Leon. Está bien, sí, sí, sí. Sí, 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 por dos. Sí, 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 es Leon. No la culpo, ¿eh? No la culpo. Me parece que ya es seguida. Podría haber hecho una estrategia un poco más copada para convencerme. Pero sí, sí, es Leon. Las cosas como son. El que puede, puede. Y el que no, no es Leon. Ahí está. ¿Yo tengo cuchillo? Tengo cuchillo. Muy bien. ¿Qué haces, Piltrafa? Voy a tratar de matar a los zombies. Como se supone que debería de haber estado haciendo desde un principio. Que es economizando munición. Y, Piltrafa, ¿por qué de repente es tan importante economizar munición? ¡Uh! Porque no es que tenga poca para el ahora. Cerca del final no voy a tener absolutamente nada. Eso sí me preocupa. ¿Puedes venir un segundo para acá? Hay una masa acá atrás y no quiere venir. Venga, señor. Venga, 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 venga. Pero abrí la puerta. Ok, ok, bien, 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 bien. A ver, levantar no se va a levantar. Puede llegar a reptar para morderme los tobillos, pero levantar no se va a levantar. ¿Qué momento profundo? ¿Necesita como una música clásica de fondo? Alex Bray, coronavirus, dice. El recién débil es una analogía del capitalismo, porque siempre vas en bolas. Cierto. Cierto. Vos estás vivo. ¿Pero qué estás haciendo? Bien. Venga, señora. Señora. Eso, venga, venga, venga. ¿Hola? Eso, venga, 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 venga. Eso, ahí está, ahí está. En las dos rodillas y no cayó. Bien. Vamos a cortar un fiambrecito de muerto. Vamos a hacerlo mierda, sí. Chau, es muy afilado el cuchillo. Yo no puedo cortar una pata de pollo con dos cubiertos en la mesa y acá tres cuchillazos y amputé todas las extremidades. Venga. Vamos, arriba. Masticá con la boca cerrada. ¿Qué es? No. No, no. Dios, joder. En efecto. Dios, joder. Es la frase que no estaba buscando, pero que más o menos se acomoda. Pero entras por la puerta, compañera. Vamos. Listo. Se parado una pierna y la del brazo. Seguimos. Me quedan 17 balas. Es como... Siento que estuve haciendo economía, pero no lo suficiente. ¿Vos estás muerto? Parece que sí. Por lo menos, no sé si muerto, pero sin un brazo estás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá se está morf... El menú cubrirá sus necesidades nutricionales. Sí. Mi necesidad nutricional en este momento es... Las 500, 600 municiones, calibre 50. Vendría muy bien. Una ametralladora. Y combustible no hace falta. Me acabas de dar, así que gracias. Muchas gracias. Cinco granadas más. Un tanque. Posiblemente siete compañeros. Y una unidad militar de élite. Tipo Delta Force. Algo así. Vendría muy bien. Muchas gracias a nuestros avances en biología. Disfruta de nuestra selección de comidas saludables. ¿Es esto avance de tecnología y de biología? Ese. Ese de ahí. Me parece que no te salió muy bien, eh. Venga, señor. Este creo que lo puedo matar desde acá adentro. ¿Por qué no podría espiltrar? Tengo miedo de que se me levante alguien más. Bien. Se me gastó el cuchillo. Ah, casi le tiré una granada. Alto, alto, alto. Yo tengo que subir por acá. Lo sé. Soy consciente. Pero, pero, pero. Para entrar por la cafetería tengo que hacerlo por esta puerta que no puedo atravesar. Y como no puedo atravesar, nunca voy a marcar esto como verde. Pues no puedo agarrar el último ítem. Tox. Tox varios. Voy a asumir que nada va a pasar acá. Ok. Yo salto por acá y voy a morir. Preferiría que no, pero pregunto. Ok. Parece que no. Bien. ¿Eso era todo lo que había en la cocina? No puede ser. No, 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 no te creo. Tenés guaflecitos, tenés un montón de co... Ahí había un zombie. ¿Estás seguro? Piltrafa, segurísimo. ¿No está? ¡Ay, carajo! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Ay, me cago en todo! Ok. Pero, ¿por qué no podés irte a la izquierda? ¿Pueden dejar de salir de la derecha? Por favor, dejen de salir por la derecha. Si yo apunto a la izquierda, ustedes salen de la izquierda. No estoy preparado para recibir un muerto por la derecha, ¿ok? Ahora llega a salir por la izquierda y saco el juego. Ok, 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 ok. Igual me cagué gastando la granada. Me queda... Bueno, me queda combustible, la escopeta y 22 balas. Estoy jodido. Sale por arriba. Lo parés que me lo imagino, ¿eh? No, no me parece descabellado. Bien, munición. No tanta como quisiera, pero... Chip electrónico, venga. ¿Puedo combinarlos así? Me parece que sí, ¿no? Oh, sí puedo. Muy bien, muy bien. Dame... No me des zombies. Dame... Dame... ¿Qué es esto? Regulador de lanzallamas. ¡Oh! Ok. Voy a asumir que lo que acabo de ponerle, que no lo leí en la descripción porque me valió huevo y medio, lo que hace es optimizar el consumo, ¿no? El regulador va por ese lado. Ah, la nada misma. ¡Buf! Y pero acá, ¿qué...? Me acuerdo que se hacía acá. Yo tenía que agarrar... ¡Ah! Me falta la consola para hackear esto, sí. Tenía que poner la consola así... Y hacer que las ondas se mimeticen. Tengan la misma frecuencia, amplitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo acá aniquilé todo. ¿Cómo piltrafa? Con cuchillo, con cuchillo. Lo hice bien, a conciencia. Sé que estoy en bolas con la munición. No voy a estar tirando munición al techo, al piso. Nada, la necesito, la necesito. Bien. Listo. He vuelto. Ah, brazos. Oh, por supuesto. Entonces no voy a hacer ninguna pregunta al respecto y voy a ir. Ok. ¿Vos estás muerto, muerto o muerto, no muerto? Está muerto, muerto. Gradación de las fuerzas especiales. Alfa fantasma. El objetivo avance a sentir la zona este de vir en búsqueda de vir y o G. Y el agente antiviral. Aquí fantasma entendido. Lo encuentro en el punto W3 recibido. Virus G en el área oeste. Evidentemente. Ah. Ok. Bien. Tenía, eran tres áreas o había una cuarta acá atrás. No, acá atrás no hay ninguna. Bien, 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 bien. Ah, este sí lo puedo activar. Muy bien. Bien. No había ningún ítem acá, en serio. No me dabas munición de nada. Qué mierda. Qué mierda. Una descripción bastante breve, concisa y efímera también, pero despertó la curiosidad. Porque es tan simple que es imposible que no funcione. ¿Qué pasó acá? Acá es donde sí me puedo caer en la cabeza uno, ¿no? Esta es la zona segura. Sí, sí, sí. Esta me acuerdo. Esta es la zona segura. Bien, 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 bien. Acá tenemos por lo menos una pólvora más o alguna cosa más me daban acá. Acá está. Esto. Bien. Voy a guardar porque, como siempre, es que es lo que digo. Es gratis. Bien. ¿Qué tengo encima? Que te cuento que sí. Esto no lo puedo combinar. Esto me lo podría quedar, pero no vale mucho la pena. Necesito ver el manual de combinaciones de cositas, pase balas. ¿Por qué? Porque no me acuerdo exactamente cómo era que conseguía qué tipo de munición. Este me da la combinación. Cartucho de escopeta. Acá está. Munición de pistola, pólvora por dos. Pólvora más pólvora de alta calidad, amarilla. Dos pólvora de alta calidad, munición de mag. Ok. El lanzamisiles que tenía con Claire es la mag que tengo con Leon. Ok, bien, bien, bien.